Te contamos todo lo que hicimos esta semana. Cambiamos las luces colgantes por luminarias LED en Avenida Libertad desde Avenida La Plata hasta la Ruta Nacional 188. Del lunes 10 al domingo 16 de septiembre venía el Muma a la Feria del Libro. Miles de vecinos disfrutaron en familia de la feria itinerante Estación Ciencia. Realizamos en Zaforcada la fiesta del peón rural. Las familias disfrutaron de un día gauchesco. Más de 300 alumnos participaron de la etapa cultural de los Juegos Juninenses. Conocé más en junin.gov.ar Juntos lo estamos haciendo. Gobierno de Junín.